...Allamonte ha inaugurado la escultura conmemorativa... ...del centenario de la famosa obra del artista valenciano... ...Joaquín Sorolla, La Pesca del Atún... ...en un acto enmarcado en la celebración del Año Sorolla... ...en la localidad costera. Joaquín Sorolla se quedó prendado, se quedó maravillado... ...y enamorado de nuestras puestas de sol... ...y si las plasmó tan bonitas en esa colección... ...que era Visión de España... ...que está ese cuadro, La Levanta de los Atún... ...en La Pesca del Atún, está en Estados Unidos, en Nueva York... ...y bueno, tenemos un trocito de nuestro Ayamonte... ...un trocito del sur de España, allí en Nueva York". La escultura realizada por el taller de arte La Escalera... ...ha quedado ubicada en el Muelle Norte... ...el lugar en el que el pintor realizó su creación... ...frente a la vecina localidad portuguesa de Castromarín... ...que aparece en la obra. Y es muy emocionante, la verdad, sí... ...y para mí venir a Ayamonte, que es la primera vez además... ...y para este acto, es lo más. Junto a la alcaldesa de Ayamonte, Natalia Santos... ...la vicinieta del artista, Fabiola Lorente Sorolla... ...y los responsables de la escalera, al acto han asistido... ...los descendientes del marinero Francisco... ...retratado por Sorolla en la pesca del atún. Para nosotros es una emoción tremenda y un orgullo... ...que quedó, mi abuelo quedó inmortalizado hace 100 años... ...por Sorolla y hoy queda inmortalizado de nuevo... ...aquí en Ayamonte, en este pueblo que le acogió... ...y que le tomó de hijo adoptivo, como si hubiera nacido aquí, ¿no?... ...para la familia es muy importante y nos sentimos muy emocionados... ...y muy agradecidos por este acto tan bonito que se ha preparado, sí. Tras el emotivo evento inaugural, el Centro Cultural Casa Grande... ...acogió la conferencia Joaquín Sorolla, el dominio de la luz... ...impartido por Fabiola Lorente Sorolla y la presentación del cartel anunciador... ...de la séptima edición del Paseo por el Arte... ...una de las mayores exposiciones al aire libre... ...de cuantas se celebran a nivel internacional... ...y que cada verano convierte a Ayamonte en una extraordinaria galería de arte.